No sé, el otro día estaba viendo la tele, hace unos programitas bien chafas ¿Cómo se llaman esas mujeres así voluptuosas que salen así muy ostentosas? No empiezas a molestarme, porque sabes que me gusta No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Kashinishes, Kami Kardashian, eso Ojalá ya fans estén viendo esto y te golpeen Oye, creo que no, eso ni siquiera es real Bueno, sus operaciones y son reales O sea que todo ha sido mentira, todo esto es una farsa Obviamente la polliza, esas cosas que hacen ahí de los festivales y ganabales Obviamente todo es falso, Karen Ay, yo pensé que en parte sí era un poquito de verdad, ¿no? ¿Cómo pudieras vivir actuando todos los días? Proporcionalmente sí es verdad, pero pues ya lo demás es actuado O sea, ¿de dónde crees que sacan tanta lana? Pues de hecho sí, porque ningunas, bueno, algunas ¿Qué hacen de su vida? Aparte de tomarse fotos, viajar Kylie ya hizo su propia marca de maquillaje ¿Ella la hizo? Y se la pueden comprar aquí, está Márgenes de número, yo les llevo Envía todo a la República Mexicana Ay, yo... No, ya, en serio Bueno, ahorita que estás hablando de que ese reality es falso Que yo no creo que del todo Vamos a hablar de unos que está comprobadísimo que son falsos Bueno, el primero que tenemos se llama Pound Stars Lo cual quiere decir en español el precio de la historia Esto nos sacamos de una fuente súper súper informativa que se llama Ready La cual hace referencia a los reality shows que en realidad son falsos La gente trae cuentos valiosos sin intención de venderlos para estar en televisión Se me hace una tontería para empezar Dice Dice también que después que la gente investigó se encontraron otras ventas para ser falsificadas Y dentro de eso se habla de una máquina de Coca-Cola La cual dice que antes que fuera American Restoration, fuera su propio programa Dick tomó un pedazo de máquina de Coca de basura y allí junto con el restaurador la recuperaron Pero dicen que ni siquiera era la misma que se había adquirido O sea que son falsos O sea que todo, todo lo que sale ahí es falso Pues es que eso es lo que se tiene O sea, el reality show es falso O sea, todo lo que se presente es falso Pero hay una fuente que también dice que Para ser justos lo que no se entiende es que todo sea falso Porque hay algunas cosas que sí se pueden comprobar que a lo mejor lo restauraron Y que se pudo haber hecho con cosas de las que ya se habían utilizado Pero la mayoría que han sobresalido Han sido de verdad, o sea que son falsas y tienen como comprobar y todas esas cosas Pero pues igual unas personas se preguntan como lo hacen para poder obtener todo ese rating Por así decirlo Porque ha habido como, ahí dice que ha habido algunas posturas en las cuales se admite y se dice que sí es falso O sea, como tú puedes seguir viendo algo que sea falso Oye, pero es interesante porque también te muestran pues cosas viejas, antiguas Que te explican como que un pedacito así de dónde proviene uno, quién fue Este, creo que tienen como pequeñas notas abajo del producto, de la cosa que te vayan a llevar Sí, como la historia y de dónde viene y todo eso Y este programa debido a uno de los comentarios se entiende que también History Challenge lo mete Para que la gente, o sea, que vaya viendo como que el valor de las cosas sobre la historia Esa es la intención O sea, que tenga como que la terminación de que pues también habla de historia Y entonces pertenece a toda mi programación Ay, es por eso, o sea, como que el precio y la validez Por ejemplo, digamos, ay mi abuelita tiene una máquina del tiempo de 1900 1800, 1800 y eso por ahí Y entonces como que, ah, ok, y el mismo ahí le va dando precio y así Y entonces así hace que la gente no busque como que cosas a las cuales como que promocionar O vender en la televisión y para eso como que asistir al programa Y pues está bien por una parte, pero pues que mala onda que también engañan a la gente Pero por otra parte si te pones a pensar cómo es que tanta gente quiere vender sus cosas O sea, tan necesitados, tan necesitados, tan de que pues no alcancé la quincera, no me han pagado O ya me gasté el dinero, no sé, en la fiesta y Ah, pues vendo, no sé, la silla de mi tatara tatarabuela El vestido que hizo mi mamá en la boda En su boda Y se divorciona y lo compre No, pero pues también tiene que tener su explicación Alguna historia, a lo mejor se lo puso el vestido de la reina Isabel de Francia Ah, vale, es por eso que está en ese canal como que está haciendo referencia a la historia Y todo lo que eso representa para las personas a las que nos gusta No importa, pues igual rompiste mi corazón ya, dale, me mata Bueno, pero ahora me estoy cobrando lo que tú me rompiste En el segundo lugar tenemos Stories Wars que quiere decir guerra de contenedores Dice que este no solo se encontraba en la Mona Lisa entre una pila de revistas porno Todo el programa es una completa farsa, empezando por el conductor Gracias a que en el programa se señalan varias cosas y se les da un precio ridículo Por así decirlo, como que... Ah, ok, esto sale 300 dólares Esa lámpara que ya está toda rasgada tiene un precio de 700 dólares Y la canasta que tiene mucha mercería tiene 100 dólares por la antigüedad O sea, pone precios realmente tontos porque pues no pagarías O sea, que están como que sobrepuestos, tampoco están como que bien valuados los artículos que tienen ahí Y para los que no saben, este programa se trata pues de unos contenedores gigantes Así donde tienen cosas guardadas Pero pues el dueño ya perdió su derecho sobre él porque se le venció pues no sé De la renta o ya tiene mucho tiempo que no se para por ahí y no lo ha reclamado Entonces pues llegan estos individuos y ponen un precio no sé Como un tipo subasta de que empieza con 50 dólares por el contenedor número 5 Entonces ya la gente que está a los lados te ofrece 60, 10 más, 20, 30, 40, 100 dólares Y pues ya si no hay un número más grande ya se suba hasta por ese precio Al final pues ya abre la cortina, puedes ver que a lo mejor no hay nada Puede que a lo mejor tengas un silloncito con dos colchones Y pues pagaste 50 dólares por un sillón nuevo o que pues tal vez lo puedas vender por un precio más alto O algo que realmente no tenían Hay otros que han tenido mucha suerte que encuentran pues a lo mejor electrónicos, electrodomésticos O no sé, artículos históricos como los cómics cuando encontró una pila así gigante Está bien padre, bueno, para los que ganan, para la suerte que tengan una persona Como nosotros nos fue bien, ganamos la cámara con la que estamos grabando y pues está bien A él la encontramos por ahí Pero pues también los individuos que hacen estas subastas te pueden decir Ah, ¿sabes qué? Pues esto cuesta 100 dólares, esto te cuesta 20 Y al final suman todo en una lista y te dicen que pues por los 50 dólares que tú pagaste por esta subasta Ganaste pues 1500 dólares tal vez en productos que puedes vender Pero creo que esto no es cierto Esto está bien pero ya tienes que dejarlo ahí como a la suerte Pero igual es falso, entonces no hay que preocuparnos Pero respecto al programa hay dos comentarios El primero dice Lo que realmente me parece molesto es que el contenedor que siga la pista Ya que no se tiene la menor idea de que si es dinero realmente se gana O sea, algo que yo entendí porque también no lo explicas muy bien Es como que aquel contenedor que se tiene que si realmente es lo que tú dices O sea, como tú no lo puedes ver pues si realmente valen lo que... Lo que vas a pagar Pues es malo esto pero supongo que te lo explican desde la primera vez que te paras ahí Sí, es sorpresivo Y otra persona dice Karen, es mentira y no te enojes Estoy molesta Bueno, otra persona comenta que haber sido gerente de un lugar de garage por dos años Le ayudó a darse cuenta que esto es totalmente falso Casi todas las cosas que nos encontrábamos no valían nada La gente no confiaba en personas para guardar cosas valiosas más que en su propia casa Ahora cada mes hacemos subastas para así deshacernos de las cosas que nos sirven Y recuperar algunas pérdidas Es como una explicación de lo que... O sea, de que programa es falso pero ese tipo de cosas sí sucede Pero es subasta abierta A lo mejor de ahí sacaron la idea del programa ¿Sabes qué? Pues hay concededores a lo mejor generamos un poquito más de polémica Podemos comercializar el programa haciendo esto más realista O por lo menos grabando las subastas que tienen los mismos empleados de los garage A mí eso me suena como... Como de telacatafixio pa' té Pero bueno En el tercer lugar Lo hice igualito, ¿eh? No me pueden contratar Llévensela, llévensela En el tercer lugar tenemos a House Hunters Lo cual quiere decir cazadores de casas Este reality show se centra prácticamente en que hay personas que están buscando casa Y buscan como muchas opciones Y de ahí eligen la que les convenga para remodelarla Pero gracias a Reddit descubrimos que este reality show es completamente falso Lo vemos desde el título ya que no tiene nada que ver con lo que sucede realmente La casa que se elige está comprada desde el momento anterior Antes de que empiecen las grabaciones Entonces los otros lugares que muestran Donde las cosas están como feas o que se tienen que remodelar Están hechos para hacerlos creer que es lo que está pasando O sea que ellos mismos es lo que producen todo Ajá, o sea, por ejemplo Aquí lo que me pareció muy curioso Y que no sé cómo puede seguir existiendo este reality show Es que dice que se publicó un video Donde ellos prácticamente enseñan que la casa está en perfectamente condiciones Y poco a poco van haciendo que eso luzca mal ¿Sabes cómo es? Por ejemplo nosotros tenemos esta casa Está súper bonita, súper reglada Ya la compramos Y empezamos como que a desgarrarla A hacer que luzca fea A poner cosas viejas Y ya después como que la vamos remodelando con el tiempo Lo mostramos Y es como que ok De esta parte tuvimos esto igual ¡Qué fregones! Pero que mentirosos también Aparte, ¿cómo puede tener rating en un programa así de que remodelen una casa vieja fea? Pues es que igual Pero tiene un buen rating Pero igual es como que Bueno, a lo mejor tú porque no tienes casa o algo así Pero Ok, vivo en una caja de que a todo me juriste No, o sea, pero me refiero a como no es casa comprada tú Y es como que ah ok Entonces todo está bien Pero me imagino que las otras personas como que Estoy buscando algo que pueda como que hacer más innovador a mi casa Que tenga como que mejores cosas Porque hay partes donde las cosas están como que muy a la antigua O sea, he visto como que las casas de antes eran como que un poquito más No sé, las dos partes de adentro como que más pequeñas O cosas así Referente a lo que es el programa Entonces a lo mejor buscan como que algo que se pueda hacer más padre Y que tú digas Entre más fue mejor porque quiero que termine así O algo así Y ampliar algunos espacios tal vez O remodelar algunas áreas que digas como que Ah, pues se mira muy bonito, muy padre Y a la gente le encanta como se veía la renovación Y te doy una idea Bueno, tal vez te doy una idea de cómo mejorar tu casa Aunque no lo apliques Pero me gustaría hacer un Porsche en mi casa O mejorar el jardín O también hay veces que se muestran como que casas demasiado raras Y al último pues terminan siendo como que súper increíbles Vuelan y todo el rollo Ay, vuelan, estás loca tú A mí sí me gustaría que mi casa volara Como la de A No, preferiría en carrito Le tengo miedo a las alturas Imagínate, tú participabas en un reality show así falso Como el que te gusta, como el que miras Como el que miras O sea, si te van a pagar las operaciones, las cirugías Si te van a pagar todo lo que comes Las salidas Si te dan los marfotos En novios Pues obviamente, o sea, no sé Es el rentado Pues sí, pero pues igual Te lo apresan un rato Pues si te conviene, pues obviamente sí Pero para qué caer en... Es que no sé, o sea, a lo mejor en eso de las carachas no Pero lo otro, por ejemplo, en las casas Pues sí, me gustaría como... Para ver qué se siente ¿Qué se siente ser una mentirosa? Ay, cálmate Eso no necesitas un programa Pero bueno, regresando a los programas anteriores Creo que pues sí necesitarían como más contenido Y no creo que mucha gente vaya continuamente Para llegar a un bloque de que una hora, media hora De lo que dura el programa Entonces sí ocuparían como que pues los actores Y al evaluador ese que... O al restaurador de que te dice Oh, sí, esta hoja de lo mixto Tiene 100 mil años de existencia Entonces vale un millón de dólares Un año, señores ¿La podemos vender? Dos ¿Cien pesos? ¿Doscientos? ¡Vendido! Pero bueno, esto fue en alguno de los reality shows Que son falsos Si ustedes conocen algún otro Nos lo pueden mandar Mándelos, así que tecleenlo al correo Lomix arroba creala.tv O ven nuestras redes sociales Creala TV Y lo mixto También utilicen los hashtag Lomix y Creala TV Y somos creadores, no se te olvide Ah, somos creadores Estás envejeciendo, estás envejeciendo Pero bueno, volvemos ¡Gracias!